Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas a todos y bienvenidos un domingo más a un programa de noticiario BDS para repasar las noticias de la semana en el mundo de los superhéroes En esta ocasión tenemos un nuevo colaborador, un nuevo integrante del equipo y es Errol, muy buenas Errol, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, ¿todo bien? Bueno Errol ha hecho algún que otro articulito ya para el blog ha hecho repasos de, pues hizo un quién es quién de Eterna, si no me equivoco hizo también un artículo especial de actores que habían interpretado más de un personaje de los cómics en el cine y tiene así unos cuantos articulitos y nos va a acompañar en el programa de hoy y como no, pues tenemos también a la habitual Diego, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, un gusto estar contigo, un gusto estar aquí con Errol un gusto en saludarlos, que sea un buen domingo para ustedes un gusto a la gente que nos va a escuchar y que nos está escuchando la verdad siempre es un placer compartir micrófonos contigo aquí Igualmente Bueno, una vez más tenemos una semana plagadita de cosas para hablar sobre todo de Marvel que viene siendo la protagonista de hace bastantes semanas y es que no paran, no paran quietos entonces hay mucho de lo que comentar así que creo que va a ser un programa algo largo a ver si no nos reliamos que es complicado porque siempre al final tardamos más de la cuenta pero bueno, vamos al lío Antes de comenzar, abrimos con la buena noticia de que Disney Plus se ha adelantado en España ha adelantado su lanzamiento no mucho, no tanto como a algunos nos gustaría pero bueno, pasa del 31 de marzo al 24 de marzo ganamos ahí una semanita pero bueno, la verdad es que ya sabemos que va un poquito tarde la cosa porque la plataforma se lanzó originalmente en noviembre en Estados Unidos así que llega un poquito tarde y más aún va a llegar más tarde a Sudamérica porque no me acuerdo ahora mismo, Diego, ¿tú sabes cuándo llegaba más o menos por allí? No tengo idea o quizás hasta finales de año sí, finales de año acá en Latinoamérica es lo más posible sí, exacto sí, en noviembre, diciembre, enero o sea que va a tardar la cosa y bueno, se va a lanzar la plataforma con un precio de pues en principio de 6,99 euros al mes y si hacemos la suscripción anual pues hablamos de 69,99 euros en principio te asumí que se va a lanzar con todos los contenidos que hay ahora mismo disponibles en la plataforma más que nada porque todos los estrenos los están haciendo con el doblaje ya realizado es decir, Mandalorian, que todavía no tenemos el título para España cuando se estrenó en Disney Plus pues ya estaba su doblada en castellano así que asumimos que cuando llegue en marzo pues la tengamos también doblada y bueno, tras este inciso vamos a comenzar ya de lleno con las noticias y como ya es habitual pues comenzamos con el tema de las series de Marvel comenzamos con la noticia la buena noticia de que The Falcon and the Winter Soldier pues va a llegar en agosto por lo menos es lo que se viene es lo que se viene comentando en principio la serie se iba a estrenar pues creo que a finales de año estaba puesto otoño y bueno, parece ser aunque Disney ni Marvel se han pronunciado al respecto pues el medio Deadline al mismo tiempo que anunciaba una incorporación a reparto un actor secundario que todavía no sabemos a quién va a interpretar que es Noah Mills pues ha soltado la bomba de que va a llegar en verano yo creo que esto evidencia una vez más los planes de Marvel Studios de estrenar las series antes de lo que estaba previsto ya nos pasó con WandaVision y yo creo que con Falcon pues vuelve a pasar lo mismo o sea, yo creo que todos los planes que sabíamos de series se han adelantado y bueno, al margen de esta noticia yo creo que también es interesante un rumor que que ya ha saltado y ya paso ya la palabra a vosotros y es el tema una vez más de Thunderbolts que se ha rumoreado que la serie va a ayudar a introducir de una manera u otra este grupo de pues de villanos o antivillanos no exactamente como denominarlo pero bueno, principio villanos que ya se comentaron también para Viuda Negra como en la escena post-créditos no sé Diego tú como ves crees que Falcon yo creo que sí en principio yo me inclino a pensar que sí que los Thunderbolts están acá tú Diego como lo ves tú crees que Winter Soldier bueno, Falcon y Winter Soldier nos va a dejar al grupito de villanos o qué? creo que sí realmente pueden darnos pistas pero bueno habrá que ver en dónde lo desarrollan es que realmente creo que Thunderbolts es un grupo una propiedad que pueden manejarla bien al cine la haría bien al universo cinematográfico en la cuestión de las películas porque bueno es otro equipo otra brecha otra dinámica con la cual trabajar y bueno ya se están poniendo las piezas del equipo creo que para esperar ver para esperar a ver algo pues más tangible creo que deberíamos esperar hasta Falcon y Winter Soldier de vida negra siento yo que no estoy no estoy tan seguro quizás pero habrá que ver cómo se va desarrollando esto realmente pues yo pues le tengo ganas a la alineación probable del equipo pero bueno realmente apenas podemos hacer conjeturas de cuáles son estos mismos que se están pues el equipo es el equipo que se está realizando tú Errol bueno Errol como eres nuevo nuevo integrante no has hablado nunca después de las series y demás como tu opinión te estás montando con Falcon de Winter Soldier yo creo que en principio pues respecto a los Thunderbolt puede haber alguna mención en Black Widow ya que está presente General Ross y quizás una pequeña iniciación con en la serie de Falcon de Winter Soldier ya que se está Simo que es el villano y es uno de los líderes del grupo realmente no sé porque como son bastantes la alineación tiene varias personalidades entonces como no hay tanta gente en el caso no sé si estará presentará la alineación o hará alguna referencia directa pues me parece a mí que los Thunderbolt es una buena opción de Mabel para contrarrestar al escuadrón suicida o sea villanos que que están haciendo no sé si los tomar porque al principio los Thunderbolt mueran villanos y después cambiaron a héroes entonces quizás puede ser la contraparte no sé si los presentarán bien de Falcon o le darán una película realmente no estoy muy inseguro pero simplemente si una referencia directa sí deben hacer en de Falcon lo que bien de Thunderbolt bueno lo cierto es que claro hablabas tú de la alineación yo creo que Marvel ya nos ha demostrado que para ese tipo de cosas no suelen ser no suelen adaptar tal cual los cómics y yo creo que pues harán una una adaptación con libertades como siempre suelen hacerlo pero la presencia de Zemo en la serie pues yo creo que que canta que va a ser integrante de Thunderbolt porque de hecho Zemo también ha sido ha sido integrante del grupo en los cómics o sea que yo creo que dos y dos son cuatro y además pues ya muchos empiezan a mirar como esto como el posible regreso de abominación el villano que vimos en la película del increíble Hulk que tanto le gusta a Diego eras por acordarte siempre y ya son muchos los que comentan entonces el regreso de abominación que recordemos estaba un poquito pues olvidado y también el regreso de Ghost la que fue villana bueno villana sí villana descontrolada personas descontroladas en Atman y y la avispa bueno esperemos no es la primera vez que se habla de Thunderbolts así que seguiremos esperando como solemos decir para para ver por dónde nos salen porque una de las partes más interesantes yo creo que es que de Falcon and the Wilt of Souls que todavía no tenemos sino oficial lo único que han dicho es que pues que nos vamos a centrar en las pues en el mundo post-end game ¿no? sin Capitán América pero lo cierto es que no no se atreven a darnos detalles de la trama reales más allá de que bueno sí que Alcón pues va a ser el nuevo Capitán América pero no no dicen nada más de hecho esta semana sin entrar en mucho en mucho spoiler han llegado unas imágenes de de Wyatt Russell como Use Agent que es como el pues la versión de Capitán América que hicieron en en los cómics ¿no? como una como una copia por así decirlo que al final acabó siendo el villano pero Marvel todavía no no dice nada no sé si queréis aportar algo más de de la serie algo de de las imágenes si habéis visto algo sin entrar en mucho en mucho spoiler bueno yo tomo la palabra realmente pues creo creo yo que habrá una fricción entre quién va a ser el propietario de la identidad del Capitán América aquí en la serie yo opino que pues habrá esta fuerza del gobierno que pues no no le tendrá confianza a Falcon debido pues a sus acciones que bueno sabemos que él se fue de fugitivo con el lado de Steve Rogers y compañía y por esa razón querrán poner querrán poner a su propio Capitán América que en este caso es pues John Walker el agente USA y bueno en las fotos promocionales ahí pues lo vemos con el escudo el mismo escudo sabemos que es el escudo de Steve porque tiene la estrella no es como si fuera un reemplazo obviamente en algún punto a lo mejor estoy especulando claro le quitaron el escudo a Falcon y de momento pues lo pusieron a John Walker le dieron a John Walker el escudo o sea es lo que viene claro que hay una hay una diferencia muy obvia porque bueno si googleas la imagen de Walker en los cómics su traje es negro y pues este es como si fuera una versión una versión de Steve Rogers claro que con sus obvias diferencias y pues yo lo veo muy bien realmente sabemos que Walker la diferencia de Steve es una persona un poco más vamos a decir más brutal más salvaje en sus métodos de pelea o sea o sea más realmente descontrolado realmente incluso en los cómics llega a matar a alguna que otra persona o por lo menos lo deja gravemente herido si no le ocurre mal si bueno esa es la idea que tenemos de Walker en los cómics sabrá sabremos ya próximamente que como lo van a utilizar ya en en la serie bueno pues realmente si estoy estoy intrigado es que siento yo que va a caer en las maquinaciones de Zemo yo lo pronuncio como Zemo disculpen Zemo bueno si va a caer en las maquinaciones de Zemo aunque al principio pues tenga quizás buenas intenciones pero no pues va a caer aquí del lado del plan de Zemo que como pues ya vimos en Civil War él sabe cómo acomodar todas las piezas a su favor realmente Aaron ¿Algo que hay? yo pienso no no realmente yo estoy de acuerdo con Iván va a haber una fricción ahí con por respecto al gobierno y con la identidad nueva de Falcon como mismo hicieron o sea en Iron Man 3 que no tomaron no tomaron en consideración Iron Man hicieron a hicieron que Warman Chim fuera Iron Patrik Iron Patrik entonces realmente creo que sí que va a haber por ahí van a estar los tiros con respecto a la serie conocimos desde atrás desde la oscuridad como él sabe lo sabe hacer manejando todos los hilos así me parece que sí por ahí debe ir la trama más o menos a la serie sí yo me inclinaba también por esa opción a que algunas fotitos del Zemo me han dejado un poquito un poquito rayado pero no voy a entrar en mucho detalle que si no me me lo cargo a la gente bueno y cambiamos de serie para irnos a pues a Loki que yo creo que es uno de los proyectos más esperados por muchos yo creo vamos de hecho yo Falcon and the Winter Soldier no es de las que más me atraen en cambio Loki pues si tiene si tiene por lo menos mi interés y es que una vez más hay indicios de que de que esta serie va a tener una segunda temporada hace ya tiempo que pues que se viene comentando que la serie de Loki se ha planteado con idea de de que no sea una serie única una serie de ocho bueno esto no me acuerdo si tenía ocho o diez episodios es decir no sea una serie ilimitada como la mayoría de series de Disney Plus sino que esté abierta la puerta por lo menos a una segunda temporada y la nueva pista que ha salido es que pues los lo diré los contratos del reparto de actores tienen abierta la posibilidad de regresar una pues para una segunda temporada o sea que una vez más se abre la pues la idea de que Marvel Studios por lo menos ha planteado la serie con idea de poder continuarla recordemos que suena con mucha fuerza pues que esta serie va o va a introducir o a Kid Loki o a Lady Loki que también se ha llegado a decir entonces yo creo que la serie va a decirle un adiós a Tom Hiddleston y en todo caso nos presentará un nuevo un nuevo Loki Diego creo que queréis añadir algo ¿verdad tú? bueno pues realmente sí concuerdo contigo que quizás la serie represente el adiós para Tom Hiddleston tal vez sí tal vez no pero realmente no sé no sé cuánta vida podrían tener estas series realmente en la plataforma o sea yo sé que obviamente van a llegar así pero desconozco o sea realmente no tanto el escenario en que puedan continuar al menos con Loki porque al menos con las demás a diferencia de Loki ¿qué es lo que podrían pues contar en posterior historias? claro sabemos poco nada de lo que va a pasar en esta serie pero bueno realmente pues le tengo ganas es que me llama la atención ver a las otras versiones de Loki y ver cómo se producen cómo se producen estas mismas estos mismos pues dobles reencarnaciones como pues tiene tiene pues en la historia de los cómics realmente pues es me llama la atención qué tan qué cuándo pues cuándo será que que llegue quizás cuándo llega el próximo año pues esta en principio llega en 2021 aunque ya digo yo creo que el calendario entero de estrenos de series de Marvel se va a cambiar y se va a adelantar todo pero en principio llega llega el año que viene no sé si era ahora no me acuerdo en qué fecha era no sé si era en otoño yo creo que era en primavera me parece primavera no puede ser sí exacto exacto en primavera el 21 y bueno y tú Errol como nuevo en el programa que que piensas de Loki como como la estás viendo yo pienso que que realmente la serie de Loki es algo que más veces sacó de la chistera por la buena las buenas críticas y el buen quehacer de Tom Hiddleston como personaje porque realmente Loki tenía que haber terminado en Infinity War entonces ya que como quieren darle más extensión a Tom Hiddleston y su gran personaje creo que puede ser que esta serie se extienda más que por eso porque como Loki a priori se ubica en un universo en un universo paralelo una realidad alterna o la historia de este tercer acto puede ser que le den más más hilo a la serie y puedan hacer más temporadas porque las otras series están dentro del mismo universo pero esta no esta va aparte entonces eso puede servir para que pueda desarrollar más y hacer más más capítulos de la serie bueno hay que tener en cuenta que que esta serie va a llegar después de Doctor Extraño y de Wandavision y han dicho ya que Loki va a tener relación con la película Doctor Extraño y yo creo que Wandavision va a alterar el multiverso y Doctor Extraño está claro que está relacionado con el multiverso así que no me extrañaría nada que si no cambian de actor o lo que sea que Loki pueda acabar llegando de alguna manera pues digamos a la misma realidad que tenemos en el UCM a mí no me a mí no me extrañaría desde luego si pues ver eso que la manera de traspasarlo es que realmente lo que sabemos esto es por cuestión de los artes promocionales que sacaron está viajando entre épocas pero como lo hace o es o es el mismo viviendo a través de las épocas realmente es lo que me llama a mí la atención si si la verdad que hay mucha hay mucha duda porque si ya ves ese arte conceptual en donde él sale con traje y todo y allá atrás hay una atrás suyo se ve como una marquesina con el con la película de tiburón de los 70 o sea realmente pues ya estoy imaginando como que de qué puede ir esa historia aunque claro lo que más nos lleva la atención es cómo cómo lograrás eso sí bueno en principio bueno de lo que que no podemos decir mucho más están llegando incluso convocatorias de de casting de de hecho en las dos últimas se busca una mujer rubia y una mujer de rasgos afroamericanos y la verdad es que sin tener muchos detalles la gente ya se está lanzando a a especular con la posibilidad de que estemos hablando de pues de la encantadora ¿no? un personaje que se que se viene rumoreando desde incluso la primera de Thor o sea que esto es algo que la gente ya está un poco también muy emocionada con con el tema y y lanzan la pues la imaginación no a volar ¿no? pero bueno yo creo que todavía es muy pronto para para saber lo que nos depara la la serie y bueno continuando con el tema de series Marvel en Disney Plus pues hablamos de una nueva fecha que tenemos y es para para la serie de Chick-Hulk esta es una de pues de las últimas series que se que se anunciaron se anunció junto a Miss Marvel y Moon Knight y ahora salta que pues que la serie se va a empezar a grabar en en julio la verdad que es una fecha bastante bastante cercana bastante próxima y y de hecho que si se empieza a grabar en julio es que yo creo que para final de año la podrían tener ya hasta hasta grabada y parte montada recordemos que ya Kevin Feige dijo que para para finales del 2022 quería tener ya listas tanto la de tanto esta como la de Miss Marvel y la de Moon Knight es decir que van con van a toda máquina con el tema de las de las series no sé yo yo digo es que yo esto cada vez veo más claro que hay un que va a haber un adelanto de de fechas y yo no sé también un poco si va a ser un poco por el tema que hemos comentado en alguna que otra ocasión de que Disney Plus necesita necesita contenidos nuevos constantemente para para mantener a los pues al fin y al cabo los usuarios ¿no? Pues si realmente ojalá logren darle su darle su tiempo o sea que quieren ganar tiempo pero que también le den su tiempo a sus producciones que realmente es una gran apuesta el formato en Disney Plus y pues realmente y también más que nada la cuestión de saltar entre series y películas realmente yo pienso que sí que es bueno que la principal motivación de estar dando como bien decía Álvaro es las streaming wars y Disney necesita rápidamente mucho contenido y sus principales caballos de batalla son yo diría el principal porque esta war con esta última parte ha quedado muy dañada es Mappet así que necesitan rápidamente ponerse a la cabeza de la batalla con Mappet que es su principal arma así que sí va a haber adelanto de la serie lo que espero como dice Diego que me den tiempo y hagan algo realmente de calidad no se apuren que den su tiempo para poder hacer algo de calidad y de valor que complazca a los fanáticos hombre desde luego si Mandalorian nos sirve un poco de guía aunque yo he sido muy crítico con Mandalorian lo he hecho también en el programa alguna que otra vez porque es una serie que está muy bien hecha técnicamente está muy bien hecha pero yo a nivel de trama y demás hay cositas que no me temen de gustar pero bueno a nivel técnico y de calidad y de presupuesto yo creo que si el Mandalorian nos puede servir de guía yo creo que la serie de Marvel van a van a tener muy buena pinta así que yo por lo menos tengo bastantes ganas de ver lo que nos van a mostrar y bueno continuando con pues con los proyectos que tienen en camino sabemos que Kevin Feige tiene muchísimas ideas para hacer de cosas de de series de Marvel y uno de los bombazos que ha sonado en esta semana es que se prepara una serie dedicada a invasión secreta yo creo que esto es algo que bueno con Capitana Marvel el rumor saltó yo creo que todo el mundo empezó a especular con la posibilidad de tener una adaptación de invasión secreta pero a mí se me ha sorprendido el que le puedan llegar a dar una serie como tal a invasión secreta saco ahí un ruidillo pues como decía a mí me ha sorprendido un poco que le den serie propia como tal a invasión secreta y que no sea como un arco argumental que coja varias series no sé es un poco que me no sé me ha chocado bueno si realmente también me ha hecho caos a mí también es que tal vez no sea el mejor evento de la historia de Marvel Comics pero realmente si fue algo bastante prominente al menos en la etapa al menos en la etapa de la década pasada entre 2004 2005 cuando eran todos estos eventos House of M Civil War World War World War Secret Invasion Dark Rain etc o sea si fue bastante prominente para cambiar varias de las situaciones que pasaban con el universo Marvel los cómics yo estaba tanteando que podían retomar esta trama pero para la película individual de Capitana Marvel o sea sabes o sea que para una secuela al menos tomaran inspiración en esa historia para sacarla adelante viendo pues semillas en Capitana Marvel yo sé que en esta película no fue mucho del agrado de todo lo que hicieron con los Skrulls pero bueno solo es una pequeña parte si o sea vemos una pequeña parte de lo que de lo que podría ser Secret Invasion al menos eso era lo que la gente podía imaginar de eso pero bueno habrá que habrá que esperar es que realmente es una es una trama al menos al menos elementos para sacarla al menos elementos suficientes para sacarla en cine sabes eso es lo que me llamaría a mi la atención mucha gente piensa que se quedaron algunas semillas plantadas en el filme Capitana Marvel debido a que faltaron un par de Skrulls ahí que nunca se aclaró que fue que fue de ellos al menos eso fue uno de los señalamientos que hicieron al respecto de que pasó con esos Skrulls pero bueno pues que te digo en esa película nos lo muestran como una fracción o sea una un grupo de Skrulls marginados pero a lo que nos dijo Kevin Feige allá en el mes de marzo abril pues eso realmente es esto realmente apenas vimos un poco un poco apenas vimos pequeños vistazos de lo que es el imperio de los Skrulls en realidad y bueno ya viendo ya pues viendo esto realmente Secret Invasion yo si buscaría que fuera en una peli que al menos adaptaran partes de esa trama en una película quizás no una película coral pero si pues para continuar un poco la historia la temática que vimos con Capitana Marvel hombre yo es que yo es que lo comentaba hay mucha gente en los comentarios del blog y es que claro el llegar ahora con este evento cuando no se tienen pues a muchos de los de los Vengadores como que que choca un poco que no que nos gusta mucho y sobre todo el tema que como decía antes que no sea un un arco que que cruce todas las series que las una sino que sea ese una historia que tenga serie propia no sé exactamente cuál es el planteamiento tampoco sé si el rumor es para fiarnos enteramente de él pero bueno también ahora después hablaremos de de Capitana Marvel y de lo que se podía preparar para para ella porque tenemos novedades sobre la película pero antes tenemos que continuar sobre con serie Marvel pero antes de pasar no sé si Errol quieres añadir algo sobre el tema de Invasión Secreta no yo realmente solo quiero añadir que yo pensaba más que Invasión Secreta iba a ser un arco en un metal mucho más grande no tanto como como una serie realmente no no sé si lo vería concebido como una serie yo pensaba que iba a ser otro un arco en un metal como fue la guerra de la Infinity Saga me pareció que fuera iba a ser un arco en un metal más grande no así tan pequeño bueno a ver por dónde por dónde nos salen como suelo decir siempre y bueno esta semana en concreto bueno este fin de semana pues nos ha dejado también la pues la noticia yo creo que en parte también no muchos nos lo esperábamos por lo menos yo me esperaba algo así no sé exactamente si de esta dimensión pero bueno algo me esperaba y es que Marvel ha atado carpetazo a pues a las series animadas que se estaban haciendo de Hogwarts por el pato y Tigre y Dastler recordemos que hace pues el año pasado se anunció que pues que Marvel Television todavía en manos de Jeff Loeb y Hulu habían acordado hacer una pues cuatro series animadas y un posterior crossover llamado The Offenders ¿no? una quinta serie estos proyectos estaban pues teóricamente en desarrollo pero pues creo que fue también hace unas semanas se saltó la pues la noticia de que Marvel había despedido a todo el equipo creativo que había detrás de la serie de Tigre y Dastler y las habían literalmente quitado habían descartado todo el desarrollo que habían hecho de guiones para empezar teóricamente desde cero ¿no? pero pero en cambio parece ser que que nada que les han dado carpetazo por completo a la serie y también a la de Howard el Pato que iba a desarrollar Kevin Smith que incluso pues ha saltado a la noticia diciendo que ha sido algo completamente completamente inesperado y que lo único que le han dicho a él es que no tenemos planes para este personaje en este momento ¿no? y se ha quedado ahí un poco como como planchar buen hombre ¿no? Sí, le colgaron el teléfono totalmente totalmente ¿Quién sabe cuánto tiempo habrá ido desarrollándola? pues realmente creo y que hay cosa positiva en esto primero que nada les permite experimentar les permite experimentar un poco con la cuestión con la cuestión de lo que quieren hacer con MODOK individualmente sin necesidad de forzar un crossover que eso era la idea del planteamiento que se tenía que se tenía anteriormente ¿sabes? que realmente lo que se viene con MODOK pues algo interesante realmente el utilizar animaciones Tom Motion para su propuesta y quién sabe si esto hubiera chocado con el tipo de animación de con el tipo de animación de cómo decirte de las otras series tentativamente planeadas y pues qué mal por Kevin Smith la verdad él pues es una persona es una persona que bueno siempre ha mostrado sus proyectos con con pues con las con las editoriales de Marvel dice y pues él sabemos que llegó a escribir cómics para ambas compañías pero ya cuando se mete en cuestiones de producción esto pues es más más complicado para él porque si bien recuerdas él tenía en mente pues realizar una película con Superman o al menos escribir el guión de una película de Superman en los años 90 no me acuerdo si era la misma que estaba desarrollando Tim Burton o no sí hace tiempo y luego y luego pues también también era la cuestión la cuestión esta de que ay bueno lo dejaron excluido de Arrow donde él donde él pues sí tenía él tenía bastante experiencia con el personaje sí hombre la verdad es que Kevin Smith ha tenido cierto cierta presencia en el Arrow verso y yo creo vamos de hecho ha dirigido varios varios episodios sí pero nunca de Arrow y es donde él escribió sus cómics en DC imagínatelo y bueno esto pues no sé qué tanto si él era el showroller o era uno de los productores ejecutivos pero pues qué mal se cayó pero creo que Jaguar el Pato quedaba muy quedaba muy ad hoc a lo que pues es el material que Kevin Smith no soy muy fanático de él pero sí conozco un poco de cómo va cómo van sus sus cosas que él realiza y bueno pues la otra cosa es que ya eso está ya es ojalá le vaya bien a los proyectos animados que quieres que realmente pues sí resulta un poco desconsolador que estas propuestas como el Deadpool de los hermanos Donald Glover y pues otro hermano también se hayan caído sí cierto si no hayan no hayan podido levantar sí es se siente se siente que Marvel TV al menos en la parte de la animación creo que necesita nutrir mucho esa parte como estábamos comentando la semana pasada es la pata más floja de toda la de toda la compañía y pues ojalá logre mejorar es que pues la propuesta con Modog así digo yo se ve interesante sí cuando cuando es que hemos visto esta cuestión del del cómo te digo de stop motion al menos en una serie de animación de superhéroes o inclusive no tengo un recuerdo en ese momento algo de stop motion que involucre a personajes de cómics de superhéroes o si tú o tú si recuerdas algo no que yo sé para mí no no me suena nada de superhéroes que tenga ese ese rollo la verdad tu error como como ves estos proyectos recordemos que todos estos proyectos están teóricamente al margen del UCM porque esto es un remanente que se quedó ahí de Marvel Televisión antes de pues de la reestructuración de que hubo en Marvel Entertainment y ahora Marvel División si va a empezar a depender de Marvel Studios es decir de Kevin Feige pero incluso así pues estas series en teoría se mantienen al margen del UCM y de hecho como decimos son series animadas ahora si Errol como ves todo este proyecto yo creo que me pareció que que han eliminado estas dos series es algo contraproducente porque si quisieran eliminar ese remanente que queda la serie no hubiera avanzado con modo así que me parece un poco extraño que hayan eliminado a Howard The Dog y a Tigra y a Dazlet y hayan seguido adelante con modo realmente no sé cuál es lo que es lo que están tratando de hacer porque The Offender se veía pintada para hacer una buena serie pero si quitan dos de los pilares no sé si esa llegará algún día a la pantalla realmente no tengo qué quieren hacer con respecto a eso y si no tengo conocimiento de que se ha gustado esto mucho para hacer algo con respecto a superhéroes eso va a ser algo de vanguardia me parece si como hemos avanzado es que esta semana también se han dado se han dado detalles de modos que parece ser que va a ser la primera serie de estas cuatro que había se han caído dos se ha quedado se ha quedado modos y se ha quedado ¿cuál era la otra? que ahora se me ha ¿cuál era la cuarta? ¿perdó? idmonkey ah vale sí exacto entonces modos que es la que está más avanzada y ya se ha anunciado su reparto oficial su sinopsis y como decíamos pues que va a ser un estilo stop motion que yo yo ya soy un poco mayor entonces yo cuando pienso en stop motion yo pienso en en pingu yo creo que para mí en la serie en la serie yo amaba a pingu cuando era niño pero sí y luego pues también ¿quién no vio en ese en su tiempo en MTV lo de ay bueno se me va el nombre pero es esta serie en donde ponían a las celebridades a pelear a mí eso no me ha pillado a mí eso no me ha pillado era good match o una cosa así era en inglés bueno pues más o menos realmente este tipo de pues de animación es lo que vamos de hecho estamos muy acostumbrados también en el tema de superhéroes porque un poco también yo creo que en la línea de lo que te estabas comentando Diego que pues son los típicos vídeos de de youtube en el que vemos figuritas de acción pues peleándose entre ellos ¿no? al fin y al cabo son hacer un montón coger un montón de fotogramas y ponerlos en secuencia para hacer el movimiento ¿no? o sea que la verdad es que va a ser algo innovador como decíais que va a ser algo único y bueno volviendo un poco al tema de de modos pues ya se ha avanzado la la sinopsis y realmente la sinopsis es un tanto un tanto singular según parece pues voy a leer así un poco más o menos literalmente y es que vamos a ver al a modos que ha estado pues que lleva toda su vida intentando conquistar el mundo ¿no? pero parece ser que pues que la cosa se la ha complicado no la ha conseguido y ya incluso en la organización AIM pues le han pues le han echado a la cruz ¿no? y lo quieren destituir y lo van a y lo van a echar pero al mismo tiempo que es la parte que a mí me ha me ha chocado un poco pues vemos como modos tiene que lidiar dicen con su con su matrimonio y con su vida familiar y esa es la parte que a mí me ha dejado un poco más más pillado porque yo no sabía que modos que es esa criatura esa cabeza flotante ¿no? que todos conocemos tuviese familia bueno no creíamos lo mismo de Palpatine Star Wars y ya habíamos ya habíamos es que de hecho incluso incluso uno de los actores de reparto es la no sé si era la hija o el hijo de de modos o sea que que es algo realmente raro de hecho creo que hay un hijo y una hija o sea que creo que están hasta los dos entonces yo no sé si el modos que vamos a ver ya que estoy empezando a rayarme si va a ser humano si no va a ser humano si lo vamos a ver antes de transformarse después se transformará no lo sé no lo sé bueno seamos honestos que modos realmente es un personaje exageradísimo inclusive hasta en los propios cómics es que si se puede prestar con el enfoque adecuado para una historia pues absurda como lo está presentando aquí pero que sea una comedia pues bastante graciosa que es lo que apostaba toda esta parrilla que quería ofrecer pues Hulu con las producciones de Marvel en principio me gustaría que esta serie tuviera la total libertad creativa o sea que como que adapten o semi adapten lo que es Marvel Comics y no se esté pegado al UCM o sea que realmente haga lo que me estabas comentando la semana pasada sobre que bueno realmente tenga el contexto que tengamos acá algunos cameos apariciones de personajes tipo los Vengadores los Spider-Man los X-Men de modo que pues no sea como o sea que realmente no tenga mucha limitante limitante en ese aspecto y pues nos divirtamos nos divirtamos un poco con el humor que pues esté ahí con el humor que pues nos produzca a nosotros pues es lo de Modoc totalmente tu error algo que añadir no no yo en esta parte de modo si espero una buena animación estos mochos tipo Laika que viene haciendo un muy buen trabajo con ese tipo de animación y sí que que sea algo totalmente diferente y divertido porque yo no concebía modo con familia realmente cuando yo leí eso me quedé un poco impresionado no era algo que en mi mente tenía cabida pero por lo menos espero que sea divertido hombre desde luego eso es lo que yo creo que es por lo que van a tirar por el tema de el tema de pues comedia porque si no tiran por ahí así mismo sí creo que va a ser más una comedia quizá con un poco de drama familiar una sitcom típica americana sí más que nada hagan bueno sé que la comparación es odiosa hagan lo que esté haciendo con la cuestión de la serie de Harley Quinn donde tengan cameos personajes invitados cosas así que provengan de Marvel Comics es la única forma es la única forma en que veo eso pues tener pues tener cabida o tener algo que atraiga al público y bueno he hecho el repaso sobre los proyectos de animación que todavía quedaban pues quedaban vivos de pues de Marvel Television nos vamos ya a lo que viene siendo el cine Marvel para irnos a pues a uno de los otros de los grandes titulares que nos ha dejado la semana y es la confirmación oficial de que Capitana Marvel 2 está en en desarrollo realmente era algo que sabíamos habían dicho que la película estaba estaba en camino pero también esto venía acompañado de algunos pues de algunos titulares ¿no? algunos de ellos pues son que que no van a repetir los directores de la primera de la primera película y que están y que están buscando ahora una nueva directora además femenina tienen femenino para que se encargue de dirigirlo y que el guión lo va a empezar a desarrollar pues Megan McDonnell que es la responsable de pues de la serie WandaVision ¿no? que es otro de los grandes proyectos que esperamos para para Disney Plus a nivel de historia también se comenta que el planteamiento va a ser que que sea una secuela pero que se sitúe a partir de de lo visto en Endgame es decir no lo va a retomar donde lo dejó donde lo dejó capitana Marvel y que nos pues yo creo que nos ayudaría a ahondar en una de las patas yo creo que más débiles que se que se dejaron y era en saber exactamente que estaba haciendo Carol durante todo este tiempo ¿no? desde los 90 hasta que lo vemos en directamente en Endgame de todas formas ya decimos todavía se está empezando a desarrollar el guión por lo que todo puede todo puede cambiar pero por lo menos el planteamiento sería sería ese yo creo que esa parte yo creo que claro la parte negativa de todo esto es que nos vamos a alejar de ver más de pues de los Skrull ¿no? que yo creo que era la parte más más interesante ¿no? no sé Diego tú como como has recibido la noticia bueno yo esperaba yo pues ya lo veía probable es que Ryan Flake y Anna Boden realmente sé que a lo mejor tengan su espacio en el cine independiente pero le faltaron de inyectar un poco de estilo energía a su película ya sentía yo que iba a haber un cambio de director realmente no lograron hacer una simbiosis entre actriz personaje entre actriz personaje directores y película realmente era previsible que lo reemplazaran espero yo que quien reemplace esto pues sea una persona realmente que logre darle el enfoque necesario pues a Capitana Marvel principalmente para para pues pulir las las falencias pulir las fallas que tuvo la primera película que bueno tristemente si cae en el cae en el bache de ser las películas más olvidables dentro de Marvel y pues estas alturas realmente como ya te he expresado en los anteriores programas siento yo que la película no merecía caer no merecía esta regresión absoluta a sus primeras a sus primeros años de fase porque bueno si nos la podemos si nos ponemos a analizarla se siente mucho como si fuera una película de ya sé de los principios del UCM o sea que realmente no sientes que explote realmente hace el revés no no explota todo lo que tiene que dar para ya decir ya es 2019 ya estábamos a punto de llegar a Endgame realmente creo que se perdieron oportunidades interesantes pues te digo sé que también la llevaron la llevaron muy mal debido la llevaron un poco mal debido a pues la cuestión esta que fue por toda la polémica que se armó con el personaje Brilarson un cúmulo de cosas espero yo que los próximos directores realmente aprovechen la mitología que tiene el personaje que pues nos consta que del lado de los cría aún hay mucho terreno por explorar por explorar y realmente pues saquen adelante lo que saquen adelante pues a Miss Marvel quitándole ya el estigma que dejó pues la primera parte en el público el mal sabor de boca que dejó en el público es que realmente lo necesitan tu error como como has visto este planteamiento de secuela de de Capitana Marvel que se supone que en principio puede llegar para para 2022 que también es el año de Black Panther 2 si no me equivoco y creo que hay una tercera fecha más también programada realmente yo creo que con Capitana Marvel van a ser igual que con 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 Capitana América que la primera parte fue muy muy atrás en el tiempo y la segunda se ubicó en el tiempo en el contemporáneo y creo que con Capitana Marvel van a hacer eso y van a darle más intención al personaje y van me parece a mí me lanzo a la piscina digo que van a ahondar un poco más en mucho más en lo que es esta dinámica de Kree Skrull y posicionar a la inteligencia suprema como el villano a derrotar en esta segunda parte realmente sí creo que tienen que cambiar un poco la la visión a Capitana Marvel como mismo se lo hicieron porque para mí el primer vengador no es de las mejores películas que he visto yo de Marvel y en tanto Winter Soldier que es su secuela sí es una de las grandes y creo que quieren hacer lo mismo con Capitana Marvel hombre sí es lo que comentábamos lo comentaba Diego Capitana Marvel se ha convirtido en una película realmente casi de la fase uno de de Marvel o sea que que chocaba un poquito el el planteamiento y al final también yo creo que fue una película que tuvo éxito pero porque llegó cuando llegó que era después de Infinity War y antes de Endgame y además no la vendieron como la película que tenías que ver si querías ver Endgame o sea que que le ayudó también un poquito ese mensaje promocional que le hicieron a la película bueno y junto a la noticia de Capitana Marvel y el no regreso de pues de sus directores se daba también la pues la noticia así un poquito un poquito secundaria sin entrar en mucho detalle y es que que Ana y Ana Boden y Ryan Fleck los dos directores que se encargaron de la primera película pues estarían en negociaciones con con Marvel Studios para hacer también un nuevo proyecto y lo que pasa que parece ser que que se podría tratar de una serie de de Marvel Studios más que de más que de una película realmente esta noticia nos ha cogido un poquito por por sorpresa porque la verdad es que no no se sabía nada y y con tanto proyecto de de Marvel Studios entre manos la verdad es que tampoco nos sorprende demasiado y yo creo que podrían caer en en cualquier lado no otra cosa ya es ver en en donde nos gustaría ver a este par de directores porque como decía Diego la primera película de Capitán de Marvel pues tuvo su sus fallos no si realmente y tampoco aparte de los fallos también una polémica bastante innecesaria y bueno fueron un montón un cúmulo de cosas que simplemente simplemente pudieron haberse ahorrado y realmente es que realmente la polémica le ganó al resultado final de la película al menos eso fue lo más memorable y eso pues ya eso ya canta mal en donde quiera que se le ve y bueno realmente esto de pues de saber saber que que este par de directores están en negociaciones con Marvel enlaza también con con una noticia que vamos a dar más adelante de otros directores que también está buscando está buscando Marvel Studios pero vamos a meternos antes en en la película de Shang-Chi and the Legend of the Tenorin y es la la incorporación o por lo menos lo que se viene rumoreando pues de dos de dos actrices una menos conocida que es Rosaline Rosaline Chao que tiene como como parte interesante pues que su personaje se describe como como madre se le llama mam y aunque se podría pensar en un momento que sería la madre de Shang-Chi nada más lejos de la realidad porque parece ser que será el personaje que pues que interpretará a ver si puedo decir el nombre la actriz Acuafina vale no sé si lo he dicho bien Acuafina Acuafina y bueno la verdad es que este personaje dicen que va a tener el que va a interpretar Rosaline Chao dicen que va a tener su importancia dentro de la trama aunque estamos hablando de un personaje puramente secundario pero que va a tener cierta importancia y yo creo que pone de relieve una vez más que pues que la película va a tener muy presente el drama familiar vale recordemos que todo lo que se viene diciendo es que Shang-Chi va a tener la relación con su padre pues un tanto tormentosa y todo eso va a provocar un distanciamiento ¿no? y junto a esto pues tenemos también la y ahora ya te paso la palabra Diego que sé que ibas ahí a comentar la que se viene comentando que que también tendríamos la posible incorporación de Michelle Yeo que yo creo que es una pues una mítica mítica actriz ¿no? de las películas asiáticas y de y de peleas aunque curiosamente la actriz no no sabe artes marciales lo que pasa que a ella le gusta el tema de las artes marciales y ella también es es bailarina y yo creo que por eso pues también tiene un gran control de su cuerpo y por eso se pues atreve a hacer todo lo que son todas las poses y todas las cosas ¿no? de artes marciales ¿no? lo que pasa que este si es cierto que la incorporación de Yeo es algo que sea suena más como rumor no parece algo tan tan confirmado y tampoco se sabe qué papel interpretará en la película aunque nos deja la curiosidad y ya con esto termino antes de pasaros la palabra y es que Yeo ya tuvo un pequeño camión en Guardianes de la Galaxia 2 como con maleta ogre y parece poco probable que vaya a volver a a repetir ese personaje así que creo que estaremos ante un nuevo caso de de actriz que interpreta más de un personaje en en el UCM y bueno ya Diego te paso la palabra bueno Michelle yo a ella pues la recuerdo principalmente por la tercera parte de la momia la tumba del emperador dragón llegaste a verla alguna vez Álvaro sí en la segunda entrega en la tercera de hecho en la tercera bueno sí la tercera es verdad sí la tercera que era la peor de todas sí es cierto es la tercera sí bueno no es una película así muy memorable pero sí yo la recuerdo haberla visto en sí muy fantasiosa de hecho y bueno pues Michelle yo es que realmente fíjate están incorporando bastantes cast un casting muy interesante proveniente de Asia de hecho de hecho creo que está está muy bien armado lo que estamos viendo ahí Aquafina pues está ascendiendo como actriz está posicionándose como actriz en Hollywood Simon Liu realmente está en una posición que realmente lo ves que es un casting bastante ideal porque en primera es desconocida esta película viene a hacer su breakthrough performance para las audiencias globales y obviamente tiene que estar apadrinado por un grupo de actores bastante experimentados y pues con Michelle yo pues obviamente ahí darle un personaje relevante es principalmente lo interesante aunque esto choque con lo que vimos en Guardianes de la Galaxia no sé si no sé si se te tocó en su tiempo que hubo que hubo que mucha gente confundía el personaje de Michelle yo el de Aleta con Gela allá en 2017 es que bueno es que si los ves están casi caracterizadas casi si verdad se dan tela de aire cierto si o sea en la misma manera pero bueno no sabemos si James Gunn planea retomar los Guardianes son los Guardianes 299 creo no me acuerdo pero los Guardianes 3000 a futuro que bueno ya vemos que el equipo viejo de Yondu hizo un cameo al final de Guardianes 2 y que fue muy divertido claro creo que no sé no sé tal vez es especulación mía no tendría no tendría problema en ver a la actriz a Michelle yo en un mismo rol pero claro haciendo las diferencias como hicieron como ay bueno quien quien en esos momentos hizo como doble rol en Marvel no me acuerdo no me acuerdo Gemma Chan que es la de Capitana Marvel y Eternos si pero me estaba acordando otra persona pero ya recordé que Mahan Charal Mahan Charal es el otro que va a ser un doble un doble personaje si anterior anteriormente anteriormente pues si de hecho estaba pensando yo en en Jimon Hunson pero él está en DC pero básicamente es la idea que tengo o sea que no importa que hay con los tres personajes lo importante es que ahí está y al menos pues sepa la diferencia entre los tres personajes hombre la verdad es que con la caracterización yo creo que que no habría problema es cierto que con el caso de Gemma Chan yo creo que pasa más desapercibido más desapercibido y con Michelle yo no pues yo creo que siendo un cameo realmente casi realmente casi que ni te das cuenta a lo mejor de que de que se tu error como algo que aportaba sobre Chan yo creo que este yo creo que esta película por cada vez que lo comento a lo mejor con gente o a lo mejor así en las convenciones y demás yo creo que es de los proyectos que menos que menos entusiasmo está está generando también es cierto que yo creo que va a ser una película muy yo creo que va va a significar como el Black Panther pero del público asiático no creo yo yo creo que Mabel con este proyecto está buscando ya afianzarse en lo más alto del público asiático no sé si has visto y si han visto los dos el desarrollo de la taquilla de lo de todas las películas que China tiene mucho peso China a punto y por eso tienen mucho mucho peso en la en la mayoría de las producciones si un blog post quiere llegar a tener esa calificación tiene que tener un buen paso por hacia entonces Mabel creo que con Chan va a buscar eso realmente de todos los proyectos que vienen ese es el que menos el que menos va a ganar el que menos peligro tiene realmente tanto por por lo que tratan un poco desconocido que como por el reparto no es por demeritar a nadie pero realmente Aquafina en este momento antes de ser de que la nombraran como participante como quizás la parte femenina la leading actress de la película era conocida pero no tanto ahora tiene un blog ahora la importa más más grave a la película pero el resto de los actores no son son muy famosos quizás en un tipo de cine pero no han llegado a trascender con excepción ahora de Michelle Llego a mi entender la barrera de la cine de artes marciales y cine asiático y por eso es que la película les resta un poco de promoción que no caga mucho en el público pero si yo creo que más de lo que quiere es terminar de dominar la taquilla con esta película como tú dices es como el Black Panther pero para el público asiático vamos de hecho al hilo de lo que tú decías de la importancia del mercado del mercado asiático en concreto china buena parte de la taquilla de Venom que fue un exitazo fue también gracias a que en China arrasó realmente si tú te pones a mirar los datos fue gracias a China que tuvo esa gran taquilla que nos dejó también un poco a los fans un poco sorprendidos a la vista de cómo es esa película de hecho en los años anteriores siempre hay una película que es de corte asiático entre las 10 más taquilleras del año y cuando revisan los porcientos en el occidente lo que recauda es el mínimo 5 o 10% y todo otro recaudo en China de hecho en este caso hay una película animada que está entre las primeras que se llama Nisha que tiene casi 600 millones de dólares en China por eso quizá Manber ha visto eso y se ha enfocado más en dominar ese mercado ya ves vamos de hecho también es cierto que Marvel yo creo que le cuesta vamos yo creo que en general todo el superhéroe norteamericano no puede entrar en China o por lo menos no ha conseguido entrar en el pasado y de hecho tanto los directores como los actores han recalcado mucho la idea de que con esta película les quieren dar un héroe al público asiático todos han dicho que yo cuando era pequeño yo no me podía identificar con ningún con ningún superhéroe más allá de algunos que tuviese la cara cubierta como Spiderman o algo porque claro como son no son asiáticos no me puedo identificar con ellos y la idea era pues superar esa barrera y yo creo que también es lo que quiere hacer Marvel como bien dices si en parte es darle espacio a una diversidad bien planteada a sus proyectos lo cual pues me parece muy bien realmente pues lo tiene todo para lo tiene todo para llegar a llegar a conectar con el público asiático y que este realmente se entusiasme pues si la taquilla en China es algo muy es algo muy importante las productoras sabemos que sabemos que varias películas en Hollywood han hecho el esfuerzo por situar sus escenarios o tener bastante casting proveniente ahí en esfuerzos para colarse sus producciones ahí unos ejemplos más recientes que me viene a la mente es la cuestión con esta película de Megalodon la que salió en 2018 que parte fue coproducida por China la de Transformers 4 ni se diga ni se diga que también se hizo todo lo posible para meterla ahí y creo en menor en menor no sé qué tanto haya beneficiado pero haya sido pues la colaboración con China era Iron Man 3 la tercera de Iron Man también tuvo pues su hasta versión entre comillas claro su versión en China que incluía un personaje asiático que era el doctor no me acuerdo en ese nombre pero esta versión como un poco extendía apenas le agregaba unos minutos pues tenía acá una subtrama que creo que bueno el resultado general de toda la película no le aporta mucho pero era un actor que era muy querido en China y por eso pues con esos minutos que le pusieron logró colarse en el país bueno pues vamos Chan Chi teóricamente va a empezar en breve si no me equivoco su rodaje aunque se esperaba que empezase antes pero se ha retrasado así que a ver como como avanza la cosa yo creo que en cuestión de días puede ser que anunciemos ya ese inicio de rodaje si es que no ha comenzado ya sin que sin que no lo hayan dicho y bueno entonces vamos de Chan Chi para hasta el doctor extraño porque esta semana hemos tenido también un par de rumores un tanto curiosos y es la pues la posible aparición de dos personajes conocidos del universo de los cómics de Marvel como son el hermano Voodoo y y América Chávez lo cierto es que bueno de América Chávez se venía ya comentando hace un tiempito el tema de hacer una serie de de Marvel en Disney Plus aunque no es algo que se haya confirmado únicamente ha sido un rumor y de hermano Voodoo lo cierto es que se rumoreó también en en el pasado y cuando cuando ha saltado de nuevo esta noticia porque parece ser que ya Marvel estaba está ya buscando un actor para para que haga de hermano Voodoo hay mucha gente que se ha llevado las manos a la cabeza con la posible presencia de este personaje en la película y la verdad es que a mí no me a mí no me ha chocado tanto porque es un personaje que está muy muy ligado a a doctor extraño es decir de hecho yo creo que que para presentarlo en algún sitio tendría que tendría que ser con con doctor extraño entonces yo no sé exactamente ese rechazo ya hombre América Chávez cierto que ese sí por ejemplo me podría chocar más aunque también lo lo entiendo porque América Chávez en los cómics procede de otra de otra dimensión e incluso puede puede abrir portales para moverse en el en el espacio-tiempo o sea que con el tema del multiverso que va a estar muy presente en doctor extraño también tiene cierta lógica que que América Chávez aparezca en pues en esta película lo que sí es cierto que a lo mejor la película puede llegar a pecar de de demasiados personajes porque la verdad es que se está empezando a ampliar el reparto de una manera un poquito un poquito curiosa porque también tenemos por ahí a Bruja Escarlata y también tenemos al villano al villano pesadilla o sea que unido a toda la la complejidad del multiverso entonces yo no sé exactamente cómo se está enfocando el proyecto de hecho hay quien ya lo está enlazando hasta con la salida del director como que el director tenía otra idea y Marvel pues lo está inflando a personajes pero eso ya es pura especulación que yo creo que realmente más que que no aporta nada más que básicamente lo único que añade es más leña al fuego bueno yo la verdad si veo más plausible o sea veo más posible la incorporación de Brother Voodoo ahí a Doctor Strange es que realmente van muy de la mano ambos son hechiceros de hecho en la primera película tuvimos una aparición según la estuve leyendo no es Brother Voodoo como tal pero es su hermano uno de los guardianes es uno de los guardianes de los templos hay templos monasterios de los santuarios santuarios en Nueva York viene siendo el hermano de Brother Voodoo ahí sinceramente pues yo veo muy lógica su inclusión en la película y ya por el lado de América Chávez pues ahí es lo que lo que tengo la duda de qué será exactamente lo que plantean con el multiverso de la locura es que pues al venir de otra dimensión pueda tener así una especie de rol ahí como por ejemplo que ella sea la Miss Marvel de otro ay bueno sé que son diferentes claro Miss América perdón se llama Miss América de otra dimensión otra realidad paralela otra tierra paralela cosa que no hemos visto en el UCM pero teniendo el concepto lo que estoy del concepto del universo ese es algo similar o sea básicamente siento yo que a lo mejor lo que Kevin Feige quiere referirse es que veremos versiones alternas de los personajes de algunos personajes o sea es lo más tangible pero pues ahí también comparto tu preocupación de que pase cosas similares como a lo que pasó a lo que pasó con Doctor con H.O. Fultron sí de que se sature la trama de cosas bueno al final la película es de Doctor Strange pero al final no sería el protagonista por uno u otro motivo bueno él no sería el protagonista absoluto totalmente de hecho esto enlaza también con declaraciones que ya dijo Kevin Feige de que de que la película iba a introducir a personajes completamente inesperados para los fans no sé si van a ser este par de personajes pero está claro que va a introducir nuevos personajes ¿tu error como como ves el el proyecto de Doctor Extraño que yo creo que va a ser la pieza angular de la fase 4 del UCM por lo menos sí yo también yo también creo eso que sí va a significar un antes y un después para para el UCM que las otras exactamente creo que sí que va a ser un como dices va a ser un punto de giro en el universo y sí y sí veo que se incluyen estos personajes más porque son inesperados y también para darle un poco más de diversidad al universo que me parece que es una es una buena opción en este momento que estamos viviendo post post hashtag me too y con todo esto de la diversidad y la inclusión creo que sí que es un paso adelante con respecto a esta parte incluir personajes de otras razas para poder aumentar la diversidad del universo y sí creo que sí estoy de acuerdo con ustedes y bueno cerramos el capítulo de Marvel con una última una última noticia que enlaza con lo que comentábamos antes de que los los que fueron directores de Capitana Marvel estaban en negociaciones con Marvel Studios para para un nuevo proyecto posiblemente una serie con la noticia de que pues de que Marvel Studios pues también han entrado en contacto con otros con otros directores para hacer proyectos por un lado tendríamos a tendríamos a la directora Lulu Wang que directamente ha dicho que Marvel Studios contactó en su día aunque no sabemos exactamente cuándo para para hacer una una película ella es la directora de de Fairwell y directamente pues ha dicho la ha dado este ha dado esta revelación pero sin entrar en en mucho detalle y por otro lado tendríamos a los directores eh Adil Elarby y Bilal Falah que que vamos que son realmente los directores de pues de la última película de Policías Rebeldes que se ha estrenado recientemente en cine Bad Boys for Life y que directamente han dicho que pues que Marvel Studios ha contactado con ellos para para cerrar una reunión para comentar algún proyecto de ellos han dicho que todavía no saben nada porque básicamente les han contactado para pues para concertar un día no para para hablar yo creo que esto pues prácticamente manifiesta una vez más la gran cantidad de proyectos que tienen entre manos Marvel Studios y que sobre todo que están mirando a pues a cualquier tipo de director no están abriéndose las puertas porque la verdad es que sobre todo los directores de la saga de la tercera de la de Policía Rebelde la verdad es que no encajaban en yo no diría que encajasen en el prototipo de Marvel Studios pero no sé sabemos bien que pues estos chicos Marvel Studios también fija su atención en directores prometedores cuyas trayectorias pues estén tanto alzándose como algunos ya consolidados aunque bueno creo que siendo honestos desde la fase fase 1 no hemos visto pues a directores ya sea prominentes así muy en el aspecto o sea que te digo que tengan experiencia la mayoría pues son graduados de la televisión o en su mayoría pues que te digo que tienen experiencia leve en comedia Lulu Wang bueno siento yo tengo el presentimiento que la contactaron ya sea para Shang-Chi o para los Eternals esto dado pues a la directora de Eternals Chloe Zhao que la eligieron y bueno a los chicos de Bad Boys 3 todavía no les hablan sí bueno quizás 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 pues en el futuro pues veamos si lograron aterrizar a buen puerto esas conversaciones y bueno realmente ojalá ojalá para Doctor Strange que es el la única el único el único proyecto en manos que necesita realizador que le hace falta a su realizador o sea consigan a alguien que tenga pues estilo su forma de dirigir su forma de que le que le inyecte realmente o sea sabemos si sabemos que la mayoría de nuestros directores entran a Marvel por encargo sí pero es bueno que la mayoría de ellos aporten con su estilo y que también inyecten bastante energía a sus proyectos es lo necesario para sacarlos adelante sabes que realmente sé que es una franquicia o sea reconozco es una franquicia pues dirigida por cuestión de producción y el estudio sí pero también es bueno tener un equilibrio entre los realizadores que son los que pues más que nada los arquitectos que sacan adelante estos proyectos tú Errol quieres comentar algo sobre sobre el tema sí realmente si nos ponemos a mirarlo Marvel tiene una gran historia como decía Diego de los directores de contratar directoras que no son que no tienen una larga experiencia detrás de cámara por ejemplo realmente yo recuerdo que en la primera fase solamente Joey Austin que dirigió el primer Vengador era el que más experiencia tenía porque Kenneth Branagh tenía o sea tenía la voz detrás de cámara pero no el tema de superhéroes y los otros que yo Jon Favreau y realmente si seguimos a la otra parte los hermanos rusos que solamente habían dirigido televisión James Gunn por ejemplo no tiene no tiene ese no tiene grandes directores no es no como dice Diego están buscando talentos y en este caso los directores de Bad Boy que hicieron una gran 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 labor con Bad Boy realmente la crítica se ha quedado impresionada en su trabajo creo que sí que quieren ficharlo para poder impulsarlo y sí me parece que que están buscando talento nuevo sangre nueva para impulsar más la fancrisia bueno pues a ver como que es lo que hacen y seguramente en cuestión de semana creo yo cuando había porque he empezado a ver que que ya se estaba empezando a comentar el tema del siguiente panel o siguiente evento que en el que nos dejarán posiblemente novedades pasa que ahora mismo no no me acuerdo dónde era que era un nuevo evento de Disney a ver a ver a ver a la Cinemacon de Disney es de no es de 23 no bueno la de 23 hasta la siguiente en agosto ¿no? claro para la de 23 también nos queda bastante pero la Cinemacon de Disney es en a ver creo que toca ahora en breve el 30 de marzo o el 2 de abril ¿vale? y ahí va a tener un mega panel pues Disney como ya hizo el año pasado parece ser que va a ser de dos horas dos horas largas casi tres horas y bueno ahí lo que pasa es que tienen que hablar de todos los productos de Disney pero pero también estará presente Marvel y seguramente ahí nos nos revelarán posiblemente bastante material de pues de todo lo que tienen planeado no sé si no sé si anunciarán como tal nuevos proyectos yo creo que va a ir más enfocado a pues avanzarnos lo que ya tienen entre manos más que otra cosa porque la verdad que de todos los proyectos que tienen sobre todo de las series están mostrando muy 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 poco material y sobre todo están lanzando muy poco material de manera oficial todo lo que nos llega nos llega a muy baja calidad bueno y dicho esto cerramos el apartado de Marvel para irnos a al cine de DC con una noticia que que yo creo que nos ha dejado un poquito un poquito sorprendidos porque yo creo que no nos lo esperábamos es decir sabíamos que que JJ Abrams había cerrado con su con su productora Bad Robot un acuerdo con Warner Media para involucrarse en proyectos de hecho recordemos que que se vino comentando que podía hacer una película de Superman pero parece ser que no han salido por ahí y nos han salido nos han sorprendido con con una serie de películas y series además son varios proyectos sobre Liga de la Justicia Oscura es decir esto es un proyecto que lleva Warner intentando hacer desde hace años porque literalmente años hasta hasta Guillermo del Toro si no recuerdo mal estuvo estuvo implicado en un proyecto adaptación y cuando parecía que todo estaba pues ya olvidado y dejado un poco de lado porque realmente lo que quiere la gente del cine es ver otra cosa esto está bien pero yo creo que también la gente quiere ver otra cosa antes pues nos dicen que Abrams están pues en pleno desarrollo de estos proyectos todavía sin tener muy claro en quienes se van a centrar ahí un poco todavía está en primera fase pero parece ser que esa va a ser la línea no sé la verdad es que yo tengo poco que añadir porque es cierto que no conozco mucho a los personajes he visto algunas cositas cosas sueltas pero es que ya digo es que a mí esto no me pega no creo que sea el momento de hacer este tipo de cosas sobre todo porque una parte importante de este tipo de grupos son tanto John Constantine si no me equivoco como la cosa del pantano ajá y satana y satana pero los dos primeros los tenemos además en su serie además con la cosa del pantano ha sido un un gran tropiezo entonces yo no sé exactamente qué van a hacer bueno si tomo la palabra esta cuestión de la liga de las justicias oscuras que realmente como es está ha estado este proyecto ha estado bien salados que realmente si te fijas al menos al menos esta década es donde tengo conocimiento en donde ha tratado de llevársela al cine o sea ya sabes que han estaba el proyecto este Guillermo del Toro luego Doug Lyman creo que se llama y luego ya sí lo voy a pasando con con esto de J.J. Abrams y su productora Bad Robot bueno pues qué te digo omitiendo nuestra omitiendo la cuestión que tuvimos con Star Wars Bad Robot es una buena productora tiene proyectos muy interesantes algunos algunos así tal vez algunos así como Lost principalmente la serie de Fringe que me gustaba mucho en su tiempo el Cloverfield las películas de Cloverfield principalmente la 1 y la 2 y la que sacaron en 2018 que se llamaba Operación Overlord que era un poco de ciencia ficción y terror creo que con la mano indicada no creo que o sea bajo la mano indicada si podrían sacar una liga un proyecto de liga de la justicia oscura pero como nos estás diciendo son van a ser varias producciones digo ya ojalá me gustaría que si lograran concentrar eso realmente pues hagan su liga de la justicia oscura aparte o sea que hagan su o sea que realmente salten al equipo aunque sé que es mucho pedir pero si realmente pienso yo que podrían sacarle pues cosas interesantes lo digo yo lo digo yo porque bueno creo que ya sin tener tanto la presión de fanáticos encima y más que nada la insistencia de darle algo llamativo para las producciones DC creo que sería lo más viable pasar directamente con la película ya sea un team up en donde necesariamente nos introduzcan no nos presenten los personajes antes sino que realmente ya en la misma película lo hagan es que bueno son los personajes como tal pueden tener bagaje sí claro pero bueno creo que sabiendo lo argumental bien podrían dar su película ya coral de una forma que pues no tarde no tarde bastante en llegar y bueno pues esto de la liga de la justicia oscura se me faltaba mencionar que aparte lo de Guillermo del Toro y Doug Lightman tanto en esta serie de Constantine se quería usar a los personajes igual lo que se venía mencionando cuando Swamp Team se canceló también querían saltar con esos personajes de hecho en Swamp Team se desfilaron varios personajes sobrenaturales de DC con la esperanza de continuar pero bueno que te digo eso está maldito no sé está salado ese ámbito de DC a la hora de efectuarlo ¿tú Diego? uy Diego perdón error no no hay problema realmente sí yo no sé por qué parece que tiene una tipa de maldición como estaba comentando Diego con respecto a la ley de la justicia porque ha tenido buenos directores detrás pero no ha podido avanzar y con respecto a Swamp Team fue un tema me parece que yo leí en aquel momento económico con respecto a Carolina del Norte y algunas cosas de pago que la serie era muy buena yo no la he visto pero sí he leído que fue muy buena entonces no entiendo por qué ha tenido estos problemas con la ley de la justicia oscura realmente yo coincido con Iván que sería mejor lanzar directo la película porque me lío un poco aquí porque si quieren hacer dos proyectos para televisión y película no entiendo si presentarán los personajes en series de televisión y después lanzarán una película o viceversa no sé para mí lo mejor que pueden hacer es lanzar directo aprovechar allí Amras y Barro que sí realmente sí tienen muy buenos proyectos y lanzar directo la película para poder me parece que el camino para mí mejora seguir respecto a este proyecto maldito de la liga de la justicia de la liga de la oscura la justicia oscura The Justice League Dark o Dark Universe que como también llamaron en su día a la película sí pero luego ahí hubo un rollo con Universal y se ya abandonaron esos acuerdos cuando Universal quería hacer su proyecto de películas de su crossover de películas de monstruos que ni le salió a las dos interés que hicieron sí y bueno The Justice League Dark no he leído su serie como tal pero sí recientemente leí Batman Dammit en donde pues vemos estos personajes de una forma muy muy aterrizada semi-realista muy 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 oscura o sea realmente Batman es el eje central de la historia pero ahí tenemos participación de Constantine de Swampin Satana Deadman La Enchantress la misma con un diseño muy parecido al que vimos en Escuadrón Suicida y de hecho de hecho cuando fue el estreno Escuadrón Suicida en su día ya que debido a la cuestión de la magia y eso muchos decían ¿por qué no ponen a ella en la Liga de la Justicia Oscura? Realmente si no sé si ustedes la han visto hay la fantástica edición de animación de DC tiene una película de Justice League Dark que es para mí realmente genial quizá pueden tirarse que es que Batman es el eje central de la película es el que enlaza con respecto a la otra parte a los otros universos de DC animado entonces realmente por ahí pueden basarse para poder lanzar un proyecto de calidad con respecto a esta película claro claro fue primero fue primero esa película en 2017 y luego este cómic ya el año antepasado pasado yo lo leí recientemente pero sí es casi el mismo concepto sí bueno yo la verdad es que en este tema tengo poco a portar porque no no conozco mucho ni la mitología de los personajes ni nada la verdad es que el tema del terror como sabe Diego yo soy un poquito gallina y a mí me acojona me acojona todo todavía de hecho me estoy viendo si voy a poder ver los nuevos mutantes o no o sea que con eso os lo digo todo así que así que poco puedo aportar en este tema de terror de hecho incluso la cosa del pantano tampoco la he visto por lo mismo o sea que ya te puedes ir imaginando como tengo yo como tengo yo el nivel así que me fío un poco de lo que me digáis y de la mitología que vosotros conocéis también incluso de las películas animadas y bueno nos vamos de este proyecto bueno comentar que ha salido hace nada en Twitter ha empezado a circular una imagen de pues de Black Mask aunque tiene tiene poca calidad pero ha salido otro otro buen plano de pues de Ewan McGregor llevando su su cráneo la calavera realmente de de los cómics ya habíamos visto un plano fugaz muy no sé si fue en un trailer o un spot ya no me acuerdo si era el trailer en el trailer el último trailer si se le veía también saliendo de un coche y también se le veía un plano de la pues de la máscara y poniéndosela así un poco por encima pero ha salido otro plano en blanco y negro que la verdad que no sé no sé exactamente qué pensar al principio yo diría que no no me choca mucho respecto a veces es que no hay otra para adaptarlo no te queda otra es un tío con una calavera es que no es que no puedes hacer mucho más con el personaje es decir yo he visto ya que hay gente que se está cachondeando pero es que yo tampoco termino de tener muy claro qué vas a hacer a mí en principio es que me atrae como como caracterización yo creo que no se puede hacer otra cosa pero bueno bueno es lo que tenemos y se ve bien es que se ve bien realmente es que es eso es que el vestuario el vestuario de aves de presa la película en general es horroroso canario negro es horroroso todos lo sabemos te podrá gustar pero bueno realmente no convence pero la verdad es que con black mask black mask por lo menos esto yo creo que por lo menos es fiel a a los cómics bueno si se ve bien de hecho aquí en México fue la premiere de aves de presa sí el día de ayer ayer sábado demonios que lo malo de mis tiempos que estoy tan ocupado pero no se me hubiera aventado ir allá y pues estaba leyendo en twitter reacciones que tuvieron la premiere varios youtubers de México mencionando bastantes comentarios positivos de la película aquí se estrena el 7 de febrero y bueno pues tengo la expectativa de verla sí también tengo se te está escuchando regular tienes que estar perdiendo un poquito de conexión a internet mientras mientras Diego le echa un vistacito vamos a darle tiempo a ver si internet se recupera retomo un poco lo que estaba diciendo Diego la verdad es que han salido las primeras opiniones de la película por la premiere que ya ha habido y la verdad es que la película la están colocando sorprendentemente con muy buena opinión dicen que destacan que hay un muy buen equilibrio entre humor y acción hay incluso quien la llegue a colocar como la mejor de DC que es algo también poquito fuerte pero bueno a ver si es verdad y también se destaca sobre todo que es una película de pues de Harley Quinn eso ya yo creo que lo sabíamos y yo creo que si te gusta Margot Robbie y te gustó la Harley Quinn que vimos en Escuadrón Suicida pues esta película promete mucho más de eso entonces yo creo que ya sabemos realmente lo que nos vamos a prácticamente a encontrar en la película y dicen además que tienen bastantes pues bastantes momentos de los comis bastantes referencias y escenas sacadas de los comis lo cual siempre siempre te agradece no sé Diego si se te ha arreglado ya si me escuchas se escucha Regulín se escucha Regulín has tenido que tener algún algún piquito bueno Errol tú yo desconecté 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 pues si te digo lo que más me llama la atención es ver esta esta faceta esta parte del universo eso que es lo que veremos aquí en esta película ya sé estoy con las expectativas calmadas pero de todas maneras bueno tengo ganas de ir a verla tengo ganas de ir al cine y pues pasarla bien con esa película que es lo principalmente que me llama la atención y pues ver cómo manejan este esta brecha del universo de si y qué es lo que pues podemos con qué sorpresas podemos tomar toparnos tu error algo que comentar de a veces yo pienso que como comenté en un artículo que Aves de Presa es un vehículo de lucimiento para la Margot Robbie y para la Harley Quinn de Margot Robbie realmente su trabajo excepcional en el cuadrón social le permitió que hiciera un espinón centrado en ella y la película aparece bien y que hayan tomado o sea que el guión sea la película se vea secuente desde el punto de vista de Harley Quinn es un paso acertado porque toda esta historia de la locura y esa dualidad que tiene Harley es 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 atrayente y más la gran actuación de Margot Robbie aumenta las expectativas con la película y si sumamos que hay las se trajo Chad Stalewski el director de John Wick para hacer las escenas de acción o sea te da un poco de caché y pedigrí al firme porque vamos a ver buenas escenas de acción y realmente si para mí la película va a estar va a cumplir con las expectativas sí sí creo que sí va a ser una buena película quizás no como la mejor de DC pero sí va a estar entre las mejores va a ser otra luz en esa oscuridad que que rodea a DC y el universo pues a ver en dos semanas como que es lo que nos encontramos en cine y bueno si hablamos de cine de C pues nos toca hablar evidentemente de de Batman que como sabemos se está rodando actualmente en Londres y la verdad es que está dando mucho mucho de qué hablar mucho se está generando mucho comentario por un lado tenemos las declaraciones de Colin Farrell que nos ha trastocado un poquito lo que lo que sabíamos porque hace tiempo que se que se filtraron unas imágenes en las que se veía un hombre un hombre con el pelo teñido en rubio vale amarillo casi pollo prácticamente y un paraguas y se empezó a decir que era que era Colin Farrell y y a la semana o algo así vimos a Colin Farrell curiosamente teñido con el pelo rubio y además bastante más gordito pero el otro día fue a acudir a un programa de televisión de Estados Unidos y comentó que tanto que el pelo rubio lo tenía así porque por otra cosa nada que ver con la película porque se estaba teóricamente divirtiendo creo que recordar que dijo o algo así y además ha dicho que no que él no va a empezar a rodar la película hasta dentro de dos semanas lo cual le echa un poco por tierra los comentarios de que aquellas fotos eran de Colin Farrell la verdad es que no sé si habéis visto la foto de Colin gordito si yo si las he visto si y tu error como la verdad es que yo creo que el reparto lo hemos comentado una que otra vez Diego Diego y yo el reparto de la película de Batman es espectacular yo creo que es lo mejor que tiene ahora mismo no sé lo que van a hacer con la película pero desde luego el reparto el reparto apunta como como lo ves tú realmente yo si ves la trilogía de Batman es increíble la trilogía que hizo Nolan de Batman el reparto de la película es de los de los puntos más altos más allá de la trama que Nolan es realmente un genio si ves los que participan en la película es realmente excepcional quizás con esta película Matt Reeve no se quiso quedar atrás y el grupo con unas grandes estrellas y sí reparto uno de los puntos fuertes de la película realmente sí creo que promete mucho más como tal por el director ya que Matt Reeve viene de una de una gran de unas grandes producciones como el planeta de los simis y más también por el director y por el reparto creo que va a ser una buena película realmente ¿tú Diego? bueno pues también estoy ante la expectativa ojalá ojalá Colin Farrell tenga ese look con el cual sé que bueno sé que no es él pero ojalá tenga un look parecido es que realmente veo el escenario más tangible que sí obviamente va a ser Oswald Cable pero que tenga el físico del emperador pingüino o sea es lo que veo más posible posible acá o sea que hagan una combinación un remix entre ambos personajes y bueno al final siendo Cable aunque sea alejado la idea general que el público o los fanáticos de los cómics pues perciben del pingüino disculpa pero realmente yo cuando lo anunciaron a Colin Farrell como pingüino me quedé un poco en shock porque realmente yo la idea que tengo del pingüino es la de Danny DeVito en la película de Tim Burton vamos a retorn entonces no entra no juega conmigo esa imagen que tenía pero recuerdo aunque yo vi solamente una temporada de Gotham y el pingüino de Gotham no realmente no corresponde con la imagen que tiene que es la autoimagen en el cine así que quizás Colin Farrell puede acercarse un poco más no coincide tampoco con las del cómic en caso de Gotham pero quizás se puede acercar un poco a esa imagen o portar una nueva o una mezcla bueno la verdad es que el pingüino se criticó mucho del pingüino de Gotham sí pero bueno el pingüino de Gotham el cual le gustan mucho o sea el de Oswald Campo el interpretado por Robin Lord Taylor en Gotham creo que era uno de los puntos fuertes sin duda de la serie si realmente veíamos a un personaje bastante con matices bastante neurótico en ocasión bastante calmado que al final bastante calmado en otros realmente que luego al final después de mucho sufrimiento logra salirse con la suya y escalar desde lo más bajo hasta lo más alto realmente de la serie de la serie de Gotham yo me enamoré de ese personaje y me gusta mucho todo lo que trabajaron y lo siento yo que es la opción con Colin Farrell Diego se te está escuchando otra vez mal bueno ahora seguimos prueba a desconectarlo otra vez y a conectarlo y seguimos hablando de Batman porque tenemos más cositas que comentar aparte de lo de Colin Farrell y es que han saltado unos rumores de cómo podría lucir el Batmóvil de Batman yo creo que es uno de los temas es uno de los temas que más intrigan a los fans por ver exactamente cómo va a ser el traje de Batman y cómo van a ser los gadgets y sobre todo por ejemplo el tema del coche por lo que se viene comentando parece ser que esta vez van a optar por un coche un poquito más más al estilo coche realmente es decir nada a lo tanque como se vio en el Batman de Christopher Nolan de hecho se define como un Muscle Car algo así como un coche medio pero con una con un estilo muy agresivo que yo creo que también un poco la imagen que componemos ahí yo creo que podría a lo mejor a lo mejor tirar por ahí aunque evidentemente con un diseño con un diseño diferente y se y se habla también de que el pues el traje de Batman va a ser algo algo diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora pero que va a respirar mucho el aire de Batman yo no sé exactamente cómo interpretar eso yo creo yo estoy empezando a optar por por una idea un poquito más del traje de Batman de tela no sé por qué me está a mí dando me está dando a mí ese aire de que no va a ser tanto una una armadura sino un poquito más un rollo vamos a decir disfraz vale no sé cómo comentarlo exactamente no sé si íbamos a hablar algo de Lycra pero pero no sé me inclino a pensar a pensar eso cómo cómo esperáis vosotros que va a ser el pues sobre todo el Batmobile y el traje de Batman ya decimos que que va a tener muy presente el pues el estilo de Liebermejo ¿no? de los cómics realmente realmente yo no no estoy muy realmente me da quizás estoy un poco que ajeno a eso no me interesa mucho que cómo será el el traje o o el Batmobile pero sí veo por lo que he leído que bueno en las primeras películas eran muy estilizados y después Nolan lo hizo mucho más de tanque de muy fuerte quizás en esta si lo para no repetir los modelos anteriores y quieran buscar su sello propio sí puede ser una buena opción que lo pongan de la manera que he leído o sea combinando los dos modelos en caso del traje mientras no le pongan un calzoncillo como en los cómics yo estoy bastante yo estoy bien realmente yo realmente no hago mucha mucho hincapié en eso Diego a ver cómo se me escucha se me escucha mejor sí parece que sí a ver habla bueno acá la cuestión del la cuestión del Batmobile estaba leyendo yo que había una posibilidad de que tanto el Batmobile como el Batitraje fueran confeccionados por el propio Bruce bueno esos son rumores en internet sí sabemos que de una forma u otra él llega a hacerse con el traje al menos en sus primeros años a mí me gusta me gusta mucho el Tumblr de las películas de Nolan y también el Batmobile que sale en la de Batman vs Superman que pues ese sí viene siendo una versión un poco más estilizada pero sigue siendo un tanque espero yo que el Batmobile se vea bien o sea que realmente pues tenga un aire al de las películas de Tim Burton y el de la serie animada que es lo que pues imagino más que esta versión estilizada que según los detalles estaba viendo es un carro mejorado o sea es un es un automóvil mejorado como tal o sea yo lo imagino que tiene sus equipamientos así y ya respecto al traje pues yo sé cómo se verá es que bueno sé que el traje es que se te muerta Diego parece ser que el propio el propio internet te corta cuando tú llevas un rato hablando es así te está cortando te está vetando es lo que hay es lo que hay te pasa eso así que tienes que entonces ser ya preciso en tus declaraciones pero aprovecho para interrumpirte porque ahora que estamos hablando del del coche acaba de saltar en internet lo que pasa es que no sé si fiarme unas imágenes de un instagram en el que se ve un Batmobile yo no sé si va a ser real o no pero esto tiene una pinta un poco rara porque a mí me ha recordado aunque no tenemos un plano un plano abierto es todo un plano muy con mucho con mucho zoom pero esto me está recordando al Batmobile de la serie de de los 60 es decir me está dando ese aire no sé por qué a ver si voy a buscar una foto porque ya digo es que si me de me es un poco el aire de ese coche pero además con una especie como de lo diré como de cohetes en la parte de atrás es una cosa un poco rara voy a poner el enlace ahí en el en el chat porque ya digo no sé si no sé si fiarme o no pero por lo menos para que todo el mundo lo pueda lo pueda lo pueda ver y y bueno ya ya ha sido bueno os iba a devolver la palabra pero bueno más o menos ya hemos comentado lo que nos esperaba y seguimos hablando la última noticia de de batman que podríamos decir pues de esta semana que ya decimos se está rodando y van llegando cositas pero bueno lo último que podemos destacar es que la pues ha sabido la incorporación no de pues del actor alex fern que es un actor secundario de pues visto en la serie chernobyl y que curiosamente ya se habría revelado su su papel en la película pero claro esta revelación pues nos trae otra revelación de manera indirecta y es que pues ferns va a interpretar al comisario Pete Savage y que es un personaje completamente nuevo no existe en el universo de Zekomi por lo menos que sepa que ya ha podido encontrar pero claro esto nos revela que pues que Jim Gordon no va a ser todavía todavía comisario y yo creo que entonces esto se confirma pues que la película va a pasar por ejemplo como con la trilogía de de Nolan que vamos a ver a Batman en sus inicios en sus comienzos y en consecuencia a Gordon también lo vamos a ver pues todavía como como detective entonces nada hay mucha gente que todavía sigue pensando que vamos a tener Batman año año uno pero no sé si se van a a inspirar yo creo que ya dijo Reeves en su día que que no iba a servir no se iba a pasar en en esos cómics pero si está claro que vamos a tener un Batman en en sus comienzos si creo que lo mejor es ignorar el origen y pues presentar ya directamente ir al grano con la historia que ya está un poco asentado o sea mínimo calculo yo que va a ser unos pocos años después de su debut o al menos un tiempo después de su debut como Batman lo que veremos aquí no se como yo realmente coincido con ustedes si ya ya tú no sabes el origen de Batman en este siglo ha habido varias películas con respecto a eso y creo que sí que va a ir directo al grano y bueno con esto cerramos el capítulo de pues de cine de DC y vamos a prácticamente ya cerrar el el noticiario con una última noticia que pues yo creo que es muy triste sobre todo para los fans del universo Star Wars y es pues ese traspíes no sé exactamente cómo definirlo a que se ha enfrentado la la serie de Obi-Wan que ha retrasado su su inicio de rodaje hasta enero del del 2021 porque parece ser que se va a hacer una una reescritura enorme del proyecto recordemos que la semana pasada empezaron a a sonar unos rumores lo que pasa que al final no no se concretó nada se empezó a hablar que si va a haber cancelación que si retraso que si no sé qué los los propios representantes de del actor de Juan Magrego salieron a pues un poco a desmentir todas estas informaciones asegurando que el proyecto seguía adelante pero ahora ha saltado la pues la noticia de que la propuesta de historia que había planteado pues el equipo de guionistas de la serie no ha convencido a Lucasfilm una vez más se vuelve a poner en el punto de mira a Kathleen Kennedy la presidenta de Lucasfilm y y que estos guiones pues directamente han sido devueltos al al equipo de guionistas para que empiecen con con una nueva un nuevo planteamiento de hecho incluso hasta se habla de de un nuevo equipo de guionistas esto además pues ha venido unido a la idea de que a lo mejor la serie recibe un un recorte de del número de episodios pasando de 6 a 4 vale todo esto al final pues ha llevado a que a que el proyecto arretrase su su rodaje parece ser que se habla de una pues una suspensión de manera indefinida hasta ver lo que hasta ver lo que pasa lo que pasa que claro esto le cuando saltó la noticia le pilló a Ewan McGregor en plena en plena promoción de aves de presa y claro se vio obligado a pues a comentar algo y él pues ha salido por por la vía más diplomática le ha quitado hierro al asunto y ha dicho que pues que el retraso sí sí se ha ido un retraso que se ha llevado hasta enero del 21 pero que no no es nada alarmante sino que es una pues una mejora de de los guiones y que va a ser algo que le va a venir bien al al proyecto la cosa se ha quedado ahí un un poco más un poco ahí en el aire él tampoco ha entrado en el tema del número de episodios él dice que no sabe nada y de momento se ha quedado como decimos un poco en el aire sin saber exactamente qué pasa si va a haber nuevo equipo creativo incluso si esto implica que que nos vamos a situar en lo peor que es el que la serie no siga adelante pues que te digo realmente realmente pues que mal por los fanáticos de Star Wars pero realmente siento yo que hay que ver el lado positivo eso si permite una reescritura es mejor prevenir que lamentar porque bueno la señora Kennedy ya ha tenido Kathleen Kennedy y Lucasfilm ha tenido problemas con los otros spin-off con la misma trilogía ya después de grabar y pues creo que apostaron bien reformular antes que cambiar ya estando en postproducción sabes es que siento yo que esa es la manera y en parte no sé qué tanto sea cierto pero se comentaba que era para evitar que las tramas de Obi-Wan se tomara mucho del Mandalorian si al fin y al cabo es lo que podemos comentar alguna otra vez que Obi-Wan aquí lo veremos como el protector del joven Luke incluso se decía que ya está de Leia dudo mucho que pueda ser un protector porque realmente eso sí quebraría el canon de Star Wars como tal si llegara eso lo único que imaginaría en ese aspecto es que únicamente pues sean qué te digo personajes sin mucha trascendencia en la trama pero que los veamos ahí a las versiones jóvenes de Luke y Leia es lo que calculo yo que sería posible o incluso llegar a no tener una interacción mucha interacción con Obi-Wan ¿tu error de Star Wars cómo vas? no yo de Star Wars no soy un Warship no digo ni a la W de Warship yo veo las películas y más nada realmente no sigo las noticias pero sí he oído leí una vez que iban a situar la serie como que o sea Obi-Wan cuidando siendo el protector de Luke pero entonces era muy poco tiempo con respecto a lo que se vio entre New Hope o sea entre la diferencia entre Alec Guinness y Ewan McGregor era mucho y el tiempo era poco realmente quizá por eso corríganme si me equivoco por eso es que quisiera tomar un nuevo camino me parece a mí creo yo no sé sí es cierto que que no está muy claro cómo cómo se va a hacer eso porque se supone que pues que han pasado unos añitos desde pues desde la última vez que que vivos a a Ewan McGregor no me acuerdo en qué año fue la película del la venganza de los Sith 2005 2005 a ver a ver hay discrepancia hay discrepancia no si es el 2007 si Diego lo dice sí sí la verdad que sí Diego ha dado es el 2005 entonces claro han pasado 15 años que evidentemente pues el tema de la edad se nota y Ewan McGregor pues se supone no sé cómo lo van a situar no sé si se van a mover en un tiempo intermedio o Ewan McGregor pues tiene ahora ya prácticamente 50 años tiene 48 años frente al jovencito que vimos en el episodio 3 cuando pues Luke y Leia eran bebés entonces un poco también lo que lo que tú dices es que claro estamos hablando de un periodo no sé si eran de de 30 años entre el episodio 3 y el episodio 4 claro en esos 30 años tiene que envejecer hasta Alex Makin entonces a ver cómo se colocan entre medio para hombre para tampoco cargarse un poco la imagen de pues de Alex pero bueno yo no creo que eso vaya a ser tan problemático porque el equipo de caracterización incluso ya para el episodio 3 estuvo muy presente el diseño de Alex evidentemente salvando las distancias de todas las décadas que había y yo creo que se podría aproximar bastante a de cara a la serie incluso yo hasta me atrevería a decir que que la gente no tendría tampoco mucho problema con ese tema porque al fin y al cabo hemos visto más a los big one de pues de Ewan McGregor que al de Alex y con papeles más importantes y con más más contenido al de Ewan que al de Alex y aparte que Alex tampoco era especialmente un fanático de Star Wars si bueno de hecho el tiempo según tengo entendido por lo que he leído que pasa entre episodio 3 la venganza de los Sith y episodio 4 Nueva Esperanza son menos de 20 años son casi entre 20, 22 19, 22 años y bueno ahí realmente creo que a la continuidad de Star Wars a George Lucas a quien sea se le fue un poco la joya en la cuestión de en la cuestión de pues la vejez de Obi-Wan aunque pues haya explicaciones en el canon de por qué es más viejo de lo que parece que era joven pero bueno ojalá ojalá la serie pues consigan retomarlas que sí sería principalmente toman toman el cuidado especial con ese proyecto debido a que es un cartucho fuerte el cual piensan aprovechar totalmente y no gastarlo el de Obi-Wan de McGregor es que es que realmente es algo que quería el fandom de Star Wars tienen que aprovecharlo ojalá pues se tomen se tomen la decisión correcta con esto y bueno pues con esto cerramos el noticiario que además me he quedado un poco estaba porque yo mientras estoy aquí en el directo estoy mirando mirando Twitter y me he topado con la noticia de la muerte de Kobe Bryant algo que está impactando está impactando a Twitter porque claro ha sido algo completamente inesperado un accidente de helicóptero sé que no tiene nada que ver con el blog pero es que es algo que yo creo que ha dejado un poquito un poquito pillado a todo el mundo porque parece ser incluso que hasta iba con sus hijos en el helicóptero una pena la verdad pero bueno hecho el off topic pero que creo que procedía al estar en directo pues hasta aquí el noticiario de esta semana como siempre bastante cargadito hemos hecho una hora larga yo creo que es imposible durar menos por mucho que lo que lo intentemos pero bueno agradeceros a pues a todos los que nos habéis estado escuchando en directo como sabéis esto siempre se escucha lo podéis escuchar en diferido espero que mañana pasado lo pueda subir ya tanto a YouTube como a iVoox Spotify y Apple y agradeceros pues sobre todo también a tanto a Diego como a Errol el acompañarme y dedicar vuestra pues vuestra tarde del domingo en pues estar con conmigo y con todos los lectores del blog Atria es un placer compartir este espacio contigo realmente gracias gracias por la oportunidad por estar compartiendo con ustedes les agradezco mucho esta oportunidad sí bueno un placer de Errol tener en nuestra nuestra fila espero que que no nos odies y que y que repitas y y bueno pues como siempre el domingo que viene tenemos tenemos directo si todo si todo va bien y para repasar las noticias de la semana y nuevamente muchísimas gracias y nos seguimos viendo un saludo bye 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 Gracias por ver el video.